Estamos celebrando ¿a quién? ¿No se oye a quién? Correcto. Me quiero atrever en esa noche cantar unas canciones que cantaba el Romántico. Pienso que lo hacía magistralmente. Tuve la oportunidad de escucharlo, de palparlo, de estar mucho tiempo con él. Entonces quiero en ese momento cantar para ustedes esto. ¿A mí se acuerdan? ¡A mí se acuerdan! Traigo enredada en el alma vida y una tristeza. ¿Me acusas de no quererte? ¡A Dios, Leonardo Guillén! Ya estás con Dios en el cielo. ¡A Dios, Leonardo Guillén! 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 Ya lona, para mi noche triste, para sentir divina la ilusión que me trajiste, para sentirte mía, mía tú como ninguna. Pues desde que te fuiste, no he tenido luz de lona. Pues desde que te fuiste, no he tenido luz de lona. Yo siempre adoro el brillo de tus ojos, lo dulce que hay en tus labios rojos. Adoro la forma en que suspiras, y hasta cuando caminas, yo te adoro, mi familia. Yo te adoro, mi familia, yo te adoro. Cada día, avivamos, este fuego que nos une y es pecado. Cada día, avivamos, este fuego que nos une y es pecado. Ironía, de la vida, era la jugada del destino, cuando tuvimos, en el momento y en el sitio equivocado. Ya no cantarán, ya no cantarán, el baño a que romántico se apagó su guitarra. Ya no cantarán, ya no cantarán, ya no cantarán. La melancolía caerá sobre el bote fantasma, ya no cantarán, ya no cantarán. El baño a que romántico se apagó su guitarra, ya no cantarán, ya no cantarán. La melancolía caerá sobre el bote fantasma.